Ella te pido, quiero más de ti Señor Tú eres tu fuerza, tú eres tu ayuda Sin mí no puedo dar, oh mi amor Porque tu eres Dios que adoré Dios que adoré con el que te dejas, con la alegría. Aleluya, Dios quiere que soigas mi gente en este día. Mi alegría servicio Señor, que tu inquierras tu oído para escuchar a tus hijos cantándote. Quiero llegar a sentir tus ojos, que estén a tu espíritu. Quiero más de ti, Señor. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Y si no puedo más, no. No quiero más, no. No quiero más, no quiero más. el Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Aleluya Gracias Señor por este voto Jesús en el Dios de los cielos Porque ese es un gozo que nos va a acompañar en todos los días de nuestra vida Y queremos ascribirla, queremos disfrutarla Mientras estamos aquí en esta tierra, Señor Y por eso cantamos de esta manera Que el que vino dice, que se ría El que vino dice, que se muerda El que vino dice, a saltar Todos vamos a saltar en el cielo El que vino dice, que se ría El que vino dice Que se muerda el que vino dice, a saltar Yo te adoro, porque tú eres 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 Dios te adoró, porque no eres capaz de vivir. Dios te adoró, porque no eres más. Dios te adoró, porque no eres más. En el cielo me alcanzamos libres, yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas, han sido quemadas, han sido destruidas. Y ya los manos van a tener atados y es porque dejaramos libres, yo soy libre. Las cadenas, las cadenas, las cadenas, y las cadenas. anyone of a la classics Malонец. ¡Ey! ¡Ey! ¡Oh, sí! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ay, que la vida! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oí, qué! ¡Oh, sí! ¡Una locadera, su vida, su vida, Libre, yo lo dije Para cantar, para cantar, para cantar Libre, yo lo dije Las cadenas de la chico roja Libre, yo lo dije Para cantar, para cantar, para cantar, para cantar Libre, yo lo dije Las cadenas de la chico roja Las cadenas de la chico roja Libre, yo lo dije Libre, yo lo dije Libre, yo lo dije Libre, yo lo dije Las cadenas de la chico roja Libre, yo lo dije Para cantar, para cantar, para cantar, para cantar Cupa C Cupa C Cupa C ¡Libre! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!